...emprendimiento, gerencia y liderazgo en Venezuela. Hoy hablando de una compañía líder de Estar Seguros, me parece un caso de negocio muy interesante, una conducta empresarial que es interesante modelar para muchos emprendedores en Venezuela, pequeños emprendedores. Aquí mostramos, en este programa, nuestra misión es mostrar casos nacionales de éxito. Por eso nos acompaña hoy el presidente de Estar Seguros, el señor Miguel Reyes. Y nos quedamos en la conversación sobre los nuevos productos, automedida, la persona puede asegurar su vehículo de acuerdo a sus posibilidades. En el caso de combinado residencial y combinado empresarial, también para las pequeñas empresas, quisiera que nos hablas del caso de combinado empresarial, por favor. Sí, bueno, la póliza de combinado empresarial es para pequeña y media industria. Es un negocio, como su hombre lo dice, es un combinado de riesgo. Pero, pues, él pretende cubrir todos los riesgos que está expuesto esa pequeña y media industria, que son unos riesgos más o menos típicos, sin que sea una gran empresa que tú tienes que hacer programas muy especiales. Entonces, al tú hacerlo realmente bien empaquetado, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, pues, puedes también competir en cuanto a los costos, porque de alguna manera tienes unas variantes constantes. Ese producto se ha vendido muy bien. Realmente, la acogida del mercado desde que salió, pues, ha sido bien exitosa. Y en el sector de personas hay un producto también nuevo. Por favor, háblanos de eso. Estar a tu lado. Así se llama, ese es el nombre del producto. Estar a tu lado. Por cierto, los nombres, de verdad, son bastante amigables, porque generalmente los nombres del sector asegurador a veces son complejos. Estar a tu lado. ¿Por qué le colocaron ese nombre? Bueno, porque la compañía en sí está siempre muy cerca de los asegurados. Él quiere estar al lado de los asegurados. Y este producto, que es un producto bien interesante en el área de salud, en el área de personas, pues, estar a tu lado era como decirle estamos ahí cuando tú lo necesitas. Esto es una póliza que no es una póliza tradicional de salud. Esto es una póliza que paga el monto asegurado contra la presentación de un diagnóstico. Obviamente, los diagnósticos son de ciertas enfermedades. Por ejemplo, son enfermedades realmente de alto valor. Eso pueden ser cirugías cardíacas, cáncer, trasplante de órganos, politraumatismo, quemaduras de tercer grado, insuficiencia renal, crónica o septicemia. Son infartos. Son realmente patologías. Casos extremos. Casos extremos, pero no es necesario que el cliente, entonces, tú le digas a tu asegurado, vete a ver cuánto te cobra, entonces yo te pago. No, no. Aquí, solamente con presentar el diagnóstico, por supuesto, a lo mejor la compañía en un momento dado tiene el derecho de revisar y hacer otras investigaciones. Solamente con eso se le indemniza. El asegurado puede hacer... Se le da un capital. Se le da el capital. El asegurado, con ese capital, puede hacer lo que a él mejor le convenga. Él puede ir a la clínica con eso tratarse. Él puede ir a tratarse afuera. Si piensa que aquí no puede conseguir una salud. Si el grado de la enfermedad es muy complicado, a lo mejor con ese monto querrá pagar deuda o dejar a sus familias en mejor situación. Así que, esa indemnización, ese capital asegurado, él va a disponer de él de la mejor manera como lo crea conveniente. Es interesante. Y, claro, ¿y esto está acompañado del producto tradicional o clásico? ¿O esto es un producto aparte? ¿Puede comprar los dos? Puede comprar los dos, por supuesto que puede comprar los dos, pero este es un producto aparte. Este es un producto que se vende solo. No necesita tener otra póliza. No necesita tener, por ejemplo, la póliza básica. No, no. Y aquí, en esta póliza, no hay discusión de cuánto cobra la clínica o cuánto paga. No, aquí es un capital que tú recibes. ¿Y ese capital que se compra, se puede negociar o ya está determinada por una tabla? No, hay diferentes sumas aseguradas. Hay sumas preestablecidas. Y el asegurado compra, quiero el plan 1, el plan 2, el plan 3. Sí, puedes comprar desde 50 mil bolívares hasta 3 millones, 5 millones de bolívares. Es interesante. Sí. El otro producto interesante que hemos sacado en el área de personas es la renta diaria. Y esto viene en el mismo sentido, que esas grandes discusiones con las clínicas de lo que son gastos razonables, esas mismas discusiones de que el médico está colando más o le pusieron 5 inyecciones más o las medicinas que le pusieron no son compatibles. Es que todas esas discusiones que se crearon nosotros, poco a poco queremos irlas sacando de lo que es la negociación entre asegurado y asegurador. Y por eso creamos la renta diaria. La renta diaria lo que quiere es cubrir los gastos durante la hospitalización de un asegurado, pero por día de hospitalización. Aquí tú lo que compras es el número de días hospitalizados. Esto cubre hasta 30 días de hospitalización, no, perdón, cubre desde el primer día de hospitalización hasta 365 días. Por cada día que pase, el asegurado tiene el derecho. Ahí no tiene nada que ver qué enfermedad fue, cuándo ocurrió, si fue un accidente, si fue una enfermedad. No, el CIRES está hospitalizado, él recibe su indemnización diaria. Y lo mismo, si esto es un producto adicional, puede comprar el producto tradicional clásico y comprar este adicionalmente. Y puede comprar el adicional. O puede comprar este nada más. Puede comprar ese, puede combinarlo. En el caso de que la hospitalización sea en terapia intensiva, los montos se dupliquen. Si alguien, por ejemplo, compra 20 mil diarios, 50 mil diarios, si está en terapia intensiva, pues se le paga el doble, porque obviamente terapia intensiva es más costosa. Es interesante. ¿Cómo llegaron ustedes a la creación de estos productos? O sea, basados en las necesidades, bueno, en las realidades del mercado nacional. Simplificar, realmente simplificar las coberturas, hacerlas, por eso ya van a estar a tu lado también, hacerlas más cercanas, hacerlas más entendibles. Y hacerlas más realizables. La gente tiene que palpar que eso que no es un material, que es una poli, que es un intangible que tú compras, por lo menos entiendes cómo funciona y sabes cómo funciona. Nosotros no creemos en las policías tradicionales, que de todos modos también las vendemos, pero en cada operación, en cada dificultad, tú siempre tienes que revisar cuánto cobraron los médicos, cuáles son los baremos, qué hicieron los baremos. Y eso realmente es lo que causa un conflicto. Entonces es mejor que una persona tenga sus montos claros y diga, yo voy a entrar a una clínica y yo sé que tengo una cobertura por cada día que yo estoy de X cantidad de bolívares y eso es lo que me van a pagar. Interesante. ¿No parece? Sobre todo una conducta de negocio, como decimos aquí, digna de ser modelada por otros emprendedores por el tema de la simplicidad. Actualmente, sobre todo por la velocidad que llevan las cosas, el tema de las redes sociales, incluso el comportamiento de las personas cambia y necesitan soluciones, primero soluciones que funcionen y productos sencillos, lo cual me parece que es uno de los requisitos que están cumpliendo ustedes aquí. Sí, porque la técnica de seguro es compleja. La técnica de seguro tenemos que entender que es compleja y a la persona común, que es realmente la mayor cantidad de asegurados que tenemos, pues hay que llegarle con unas cosas más sencillas, que entienda realmente lo que está comprando. Bueno, queremos agradecer a Estar Seguros, toda su directiva, a nuestro presidente que está el día de hoy aquí, mi herencia para todos, su presidente Miguel Reyes, por habernos acompañado y suministrar esta valiosa información para todo el público nacional, también las personas que nos ven en todos los lugares del mundo a través de la señal de PN o Radio, para ellos es un caso de negocio interesante. Aquí queremos exhibir casos interesantes de negocios, soluciones y ejemplos de innovación. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en el próximo programa, estamos a su orden. Cuando quieran. Gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Emprendimiento de Venezuela. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Para visitar nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección, con todos los programas. Les deseamos un productivo día, como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas. Gracias.